Hola, bienvenidos al canal. ¿Cómo está? Bien, estamos en los Sims 4. Está con los amigos. Ah, bailando. Él está gordo. Y comió mucho. ¿Qué le va a charlar? A ver. Oh, abrazando. Así me gusta. Uh, está ladrado en un perro. Creo que escuchó algún perro. No sé. No. Bueno. Podemos disculparle. ¿Dónde está? Oh, no. Se me sacó. A ver. Disculparse. No quiero que... No quiero que trate mal. Está hablando de... No, no, no. Grita. No, 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 no. Basta de gritar con él. Es tu amigo. ¿No crees? Quiero que sea buen amigo. Casi peleó con él y no puede ser amigo. Está. No quiero que le diga muchas más palabras a él. No. No. Necesita y al vain. A ver. Espera. Y no tarde... Tarde mucho. Una lámpara. En el vaino no se puede charlar. Que no sea maniaco. ¿Dónde va a ir a un lado? Localizando al Simlish. ¿Dónde va a ir? A la biblioteca. Va a ir, va a ir a la biblioteca. Está bien. Volvemos. Ahora que... La crisis de estable. A él le gusta. A él le gusta. Es Diego. Es Diego. Diego Gil. Que apellido Gil. Realmente. Tachamos esto. No se puede... Después se puede tachar. No. No se puede gritar. No. No grites en la... La biblioteca. Él hace lo que quiere. Se llama Ahí está Bor El El Te pide Espero que Es Es joven Es joven adulto ¿Ves? Un joven que le gusta a los adultos Necesito que pueda analizar ¿Quién es suena? Dale, ahora dormís Primero tenías que ir a la biblioteca A estudiar A estudiar Y después Te puedo volver a tu casa a dormir Esto es para que jueguen los nenes Pa 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 Ay, gracias Ah Ahí está arriba Que alguien pueda salir la gente No, no puedes dormir Después vas a dormir Que no te pueda acostar dormir No vas a poder dormir acá, eh Cuando no tenga casa Vas a ir al hotel Si quieres Cuando le guste quedarse acá Le gusta quedarse acá No muera Que no muera de sueño Está terminando de leer Primero se está terminando de leer Y después Después Ah Eh, no terminó de leer A ver A ver Si va a dormir él Apaga la música Ahora Me olvidé apagar la luz No puedo tirar basura No puedo tirar basura No puedo tirar basura No te mueras de hambre No te mueras de hambre No te mueras de hambre Cuando le de la panza Cuando ahí le duele la panza Porque es por Tener hambre Espero que no pueda hacer pis En Espero que no pueda Ni hacer pis En el piso Muy bien Así Ven Se tiene que bañar él No te mueras de hambre Se está salpicando Para afuera Está adentro No No tira Afuera De la Ahora Necesita Él va a usar Facebook Va a ser Facebook Tiene que ser Facebook Y Y tiene las redes sociales O está buscando Twitter O Facebook O Instagram Creo que es El porqué Es malo El porqué es malo Escavar A ver si puede poner En el diamante Así se puede Encontró Lo encontró Lo encontró Él Muy bien ¿Qué es esto? Un muñequito Un muñeco De mi sim Es un mi sim Es un mi sim Es un mi sim Es un mi sim Mi sim ¿Qué es esta letra? No se tiene nada Lo que dice Se parece a una letra Más fea Porque Eso porque Hay sim Por hablar En otro idioma Que no Voy a entender Nada ¿Ves? Está escrito En En Simlish Que Que habla Susu Kuchikalata Lubu Chumcha Así Hablan Los sim Esto No Está Está Viendo En La Tele ¿Por qué Hace Eso? Siempre Hace Eso Y Ahora Ahora Suscribite A este canal De esto Dale un buen Like A este Video Si Que Preparate Por el Compas Suscríbete Y Echate Que Canse Chao Hasta La Próxima